Bueno, creo que hasta, creo yo, en mi entender, hasta los últimos 10 minutos, creo que hicimos un gran partido, estuvimos muy cerca de poder encontrar el empate, después, bueno, en la loquera de ir a buscar el partido, querer conseguir los 3 puntos por ahí. Quedamos mal parados, ellos encontraron unos buenos contragolpes que, bueno, pudieron liquidar el partido y creo que tenemos que ajustar esos pasos para lo que queda de campeonato. No hay duda porque creo que estábamos bien, nos sentíamos que llegábamos a presión, tuvimos algunas claras, creo que eso te lleva un poquito más en la adrenalina y, bueno, también te puedes jugar en contra, que, bueno, ellos encontraron algunos contragolpes y fue lo que pasó. Sí, sí, bueno, creo que siempre perjudican en parte quedar con uno menos, creo que, bueno, es un poco mirable al menos, no sé, a veces no están un poco claras las decisiones que se toman, pero, bueno, tratamos de reponernos, ponernos a tiro y, bueno, nos faltó, creo yo, meterla adentro. Sin duda que creo que eso está de más decirlo, siempre la gente está con nosotros al pie de cañón y no tengo duda que así va a ser y, bueno, lo necesitamos sin duda todo en casa.